Tumba Tacundere Tumba Tacundere Déjame vivir la fantasía De los tiempos en que yo estaba laboral Eran tiempos del ingenio y todavía Me recuerdo de mi batacolona Eran tiempos del ingenio y todavía Me recuerdo de mi batacolona Eh, guaguaco mayor El guaguaco mayor Tumba Tacundere Tacundere Tumba Tumba Tacundere Tacundere Tumba El guaguaco mayor El tiempo es el serivo Tumba y tumba Tacundere Que la rumba comenzó El guaguaco mayor El tiempo es el serivo En los tiempos mirar que de la colonia Se tocaba tambor El guaguaco mayor El tiempo es el serivo Tumba 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 El guaguaco mayor El tiempo es el serivo Tumba ¿Tumba Tumba Tumba Música Digo a Juanjo Mayor El tiempo se para y para y tumbar Y tumbar y tumbar y hasta cundere Y tumbar es que es lo mejor Iguaguaco Mayor, del tiempo en Csریbón Yellow, 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 Guess Ricos que aquí llegó Iguaguaco Mayor, del tiempo en Csریbón Csریbón, csj bordes de historians Ricos ya comenzó Iguaguaco Mayor, del tiempo en Csریbón De los tiempos vida de María Castaña Que la rumba comenzó Iguaguaco Mayor La Revolución 70 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 La Revolución 70